Buenos días a todas y a todos, para las que no me conozcáis. Yo soy Sergio Corchón, soy el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irún, que es el área o el departamento que se encarga de las políticas, de las acciones que tienen que ver con las personas mayores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Uxco y Cascuncha por haber elegido la ciudad de Irún para hacer esta importante jornada. Bueno, pues retos y oportunidades del envejecimiento. Desde luego, pues bueno, pues es un tema de actualidad muy necesario y que bueno, desde luego se parte de lo que es la jornada con una metodología, unos principios muy interesantes para desarrollar ese tema. Ya que partimos, en primer lugar, de la colaboración interinstitucional entre diferentes administraciones. Aquí tenemos también a gente, personas responsables, Elena, en la diputación, con tema del envejecimiento importante, la coordinación interinstitucional. Luego también el tejido asociativo, también encuentro a personas pues muy activas, a mujeres que bueno, pues que están ahí el día a día, luchando y trabajando pues por la mejora, bueno, la mejora y la atención en las personas mayores en la ciudad de Irún, ¿no? Y la participación, o sea, que es muy importante todos estos elementos, desde luego va a hacer que hoy, que esta mañana sea muy rica y muy importante. Y a las personas que tenemos responsabilidad en instituciones políticas, pues también nos toca hoy pues tener los oídos bien, bien abiertos, escuchar, recoger, para poder mejorar en la medida de lo posible. Ya que desde luego, pues el envejecimiento es todo un reto, ¿no? Y para ello, bueno, va a ser muy breve, ¿eh? Para ello unos breves datos, sobre todo pues un poco pues a modo de introducción, ya que luego, desde luego, podremos hablar más de este tema. Y más en concreto, ¿no? En la comunidad autónoma vasca, actualmente, hay un 21,7%, o sea, el 21,7%, porcentaje de mayores de 65 años en la comunidad autónoma vasca, superior al resto del Estado, que están 18,8. Mayores de 85 años, 3,7. En el año 2007, 2,1. Se ha multiplicado en 10 años el número de personas centenarias. En Irún, donde nos encontramos con una población de 62.000, según la memoria del 2017, que acabamos de cerrar ahora y que haremos pública en breve, la memoria del área de bienestar social. En Irún, similar, los datos a la comunidad autónoma vasca, 21,33% de personas mayores de 65 años, 13.253 personas en total. 57,71 mujeres, 42,29 hombres. Los barrios, donde el mayor porcentaje de personas mayores hay, son el Ichu, la Pice, la Ren de Olaberría, Anaca y el Centro. Otro dato que a mí, desde luego, me deja preocupado y, desde luego, son datos a tener en cuenta para mejorar, ¿no?, como vamos a hacer esta mañana. Solicitudes de dependencia en la ciudad de Irún, con 62.000 personas habitando en la ciudad. Solicitudes de dependencia en el año 2017. 1.112 solicitudes. Un dato, desde luego, importante. Esto, desde luego, nos hace que prácticamente la mitad del presupuesto del área de bienestar social esté destinado a políticas, a recursos, a servicios de personas mayores. Bueno, es muy importante recordar, seguro que todas las personas que estéis aquí conocéis la ley de servicios sociales del País Vasco del año 2008, el decreto de cartera del año 2015, en el que ahí, pues bueno, pues se impulsan diferentes recursos, diferentes servicios para la atención a las personas mayores, a través de los principios que hemos comentado, ¿no?, los principios de, bueno, pues de interinstitucionalizar, es decir, que cada administración se encargue de una serie de recursos y de servicios, pero de forma armonizada y coordinada, a través también de la innovación, como vamos a hacer ahora, la innovación y la planificación. Los ayuntamientos tenemos también una parte importante que desplegar y que desarrollar según esta ley de servicios sociales, como es el servicio de atención domiciliaria y otros servicios que, bueno, pues que la ciudad de Irún hemos puesto en marcha, pero desde luego no lo quiero expresar como criterio triunfalista. Se han hecho cosas, estamos haciendo cosas, pero desde luego que tenemos que seguir, seguir trabajando en esta materia, ya que desde luego es totalmente necesario. Hemos puesto programas, bueno, pues programas innovadores en su momento, como el programa de prevención del aislamiento. Hemos firmado un convenio con Urcoa para detectar la fragilidad en el domicilio y, bueno, desde luego no quiero pasar la ocasión, aunque antes lo he comentado, agradecer a las asociaciones, al tejido asociativo de la ciudad de Irún, que es muy rico, que es muy potente y que hacen un gran trabajo en el día a día. Y, bueno, y otros servicios que tenemos, que, bueno, pues que tampoco se trata de ir enumerando. En definitiva, importante lo que vamos a hacer hoy para todo el tema preventivo, para adelantarnos a este reto, a esta necesidad, para recoger ideas y, en la medida de lo posible, pues poder ponerlas en marcha. Mi Asker, y ahora doy la palabra a Coro. Eskeri Kasko, eta eguno angustioi. Bueno, en realidad, no debería estar yo hablando aquí, debería estar el señor Xavier Alcorta, que es el presidente del Congreso y el centenario de Ushui Kaskuntza, pero, bueno, por motivos personales no ha podido venir. Quería poneros un poco en contexto, ¿no?, el foro de hoy, el foro y el tema de hoy. Ushui Kaskuntza, como podéis ver en todos los logos que tenemos por ahí, este año cumplimos 100 años. Y, para celebrarlo un poco, pues, de forma especial, tenemos previsto en el otoño, desde el 5 de octubre hasta el 24 de noviembre, un congreso que va a ser en seis ciudades y en seis días diferentes. Empezaremos en Bayona el 5 de octubre, con un poco con la apertura institucional y la apertura del congreso, y trataremos el tema del futuro, un poco del tema de lo que nos viene, ¿no?, de todo lo que tenemos por delante, seguiremos en Gasteiz con el tema de la euskera, después pasaremos a Iruña y ahí trataremos un poco el tema de la diversidad y de la cultura, luego iremos a Bilbao para tratar temas más socioeconómicos, de modelos de empresa, de relaciones laborales, luego estaremos en Donosti con el tema de la gobernanza y los modelos de gobernanza democrática que deberíamos tener o deberíamos desarrollar, y terminaremos el congreso con la sesión de clausura en Oñati, que es donde empezamos hace 100 años nuestra andadura. Pero para llegar a esos seis congresos, a esas seis sesiones de congreso, llevamos un camino desde hace dos años que vamos tratando. En las cinco áreas, que van a ser los cinco puntos de congreso principales, llevamos esos dos años trabajando, haciendo todo tipo de actividades, siempre desde el punto de vista participativo, siempre estamos teniendo en cuenta la participación de la población, en algunos casos más especializada en cuanto a agentes sociales, y en otras recurrimos a la gente normal, a la ciudadanía, porque nos interesa mucho su opinión y sus intereses, saber conocer sus intereses y sus inquietudes. De alguna manera, lo que estamos haciendo este año ya, después de estos dos años de trabajo, este año ya estamos un poco encaminándonos ya más directamente hacia el congreso, hacia los congresos, y lo que estamos haciendo es un proceso participativo muy extenso, en el que este foro de hoy es uno de ellos, es una parte, es una de las acciones que nos va a llevar hacia el congreso, más concretamente este que nos incumbe hoy, nos lleva al congreso de Bayona, que es el que va a tratar el tema del futuro y los temas transversales, un poco a todos los demás temas, porque, por ejemplo, el tema de la euskera, del que tenemos aquí, a Josune, a mi compañera, que es la responsable técnica del proyecto, está muy enfocado, están haciendo un trabajo magnífico, pues haciendo una diagnosis y haciendo una especie de diagnóstico de los capitales que hay en torno a la euskera y otros temas, otros temas, el tema socioeconómico a dividir, me sale, perdonar, me sale en euskera. Por ejemplo, ahí están trabajando tres áreas, una está relacionada con el nuestro foro de hoy, porque es el sistema de bienestar que queremos o que nos interesa y lo que hay que hacer para llegar a él, y los otros dos temas son, como os he dicho antes, los modelos de empresa, parece que el tema de las cooperativas y tal, pero bueno, hay otro tipo de economías, otro tipo de modelos que nos pueden interesar, y el tercero es el tema un poco de las relaciones también laborales. Entonces, bueno, si en todos esos casos son más o menos específicos, en nuestra área, en el área de la que yo me ocupo, lo que tratamos es de coger un poco las líneas transversales, las líneas generales que nos incumben a todos los temas prácticamente, y siempre con una visión puesta en el futuro, en una perspectiva de futuro. Entonces, bueno, en el caso de hoy vamos a tratar, como sabéis, el tema de los retos y las oportunidades de la longevidad del envejecimiento, y para eso os voy a dejar con Anne Bustindui, que es la que nos va a explicar un poco. Esquerri Casco. Bueno, va, un ondenoi. Como decía Coro, soy Anne Bustindui, bueno, soy socia de Esco y Cascunza, y profesionalmente me ha tocado trabajar, porque trabajo en el ámbito de consultoría, algunas cuestiones relativas a... Así que es que tienen que grabar, perdón, cuestiones relativas a lo que vamos a tratar hoy. Yo sí le os quería decir, antes de empezar, me toca, bueno, pues contextualizar. Estamos en una ciudad, bueno, pues, comentaba también a Sergio, que ha avanzado mucho, o sea, llevamos tiempo hablando de, bueno, que tenemos una sociedad envejecida, y ya más allá de lo que pueda suponer, y ya está el debate, ¿no? Estamos en la calle, el debate de cómo lo vamos a sostener. Más allá de todo eso, es una situación socioeconómica, sociológica, de convivencia nueva. Es decir, que convivamos cuatro generaciones no ha sido tan habitual, ¿no?, en una misma familia. Y esto cada vez está siendo más habitual. Entonces, es verdad que tampoco, como sabéis, muchas de las personas que estáis hoy aquí, porque profesionalmente os dedicáis a ello, tampoco es en otras como otras situaciones o en otros contextos o en otros sectores que parece que hay referentes a los que mirar porque han pasado por ahí antes. Es que todas las sociedades occidentales estamos en la misma situación a la vez. Y, bueno, más allá de poder mirar modelos sociales, genéricos, de modo de vida, de gobernanza, de distribución de los recursos, en fin, de lo que puede ser la manera de organizarse política y económicamente, esta situación vamos todos a la vez. Es decir, que todos tenemos la posibilidad de construir, como se suele decir, ese futuro. Ese futuro construido según lo que hagamos en el día actual, ¿no?, en el presente. Tendremos ese futuro diferente y si construimos, digamos, de una manera consciente aquellos de todo lo que queremos lograr en un fin común, bueno, pues llegaremos a un futuro más deseable que si no hiciéramos nada porque alguien hará algo por nosotros. Entonces, siguiendo esta línea, claro, Irún y la zona de Vidasoa, pues hay, de alguna forma, se ha puesto las pilas rápidamente o antes, hay algunas iniciativas que, claro, viniendo hasta aquí, es bueno, que yo conozca en Guipúzcoa y en la comunidad autónoma, pues es uno de los pioneros en planteárselo como una oportunidad, que es también el enfoque que le queremos dar desde el proyecto de Escuela y Cascunza al Bar de Transversalidad. Vamos a dejar de hablar que es una carga porque a veces creemos, como me imagino compartiréis conmigo personas que estéis en esta sala, ha habido, llevamos ya tiempo trabajando en apartar ese peso, digamos, peyorativo de aquello que es viejo, mayor, coste, en vez de hablar de inversión, novedad, innovación, todo juvenil. Bueno, yo creo que ya estamos en otra fase diferente y este territorio, este entorno territorial, sobre todo de Irún y de la comarca de Vidasoa, pues ha hecho cosas que en otros lugares no se han hecho. Ha pensado que puede ser un sector económico, ha pensado que hay un ámbito de innovación importante, se ha dado cuenta que se ha escrito en muchos papeles, como bien todos sabéis, que va a generar mucho empleo, pero bueno, ¿y qué empleo? ¿de qué calidad? ¿Con qué exigencias? Si seguimos estando en un servicio a personas no cualificado, pues no. Entonces, esta comarca, pues ha avanzado. Entonces, claro, venir aquí, le comentábamos en Euscoica-Ascunza, es una oportunidad para el propio proyecto de Euscoica-Ascunza, porque este movimiento que se está haciendo de acercarnos a la ciudadanía y generar foros ciudadanos para alimentar esa reflexión de a futuro, pues se va a hacer en Irún, pero el resultado va a poder ser distribuido y aportado para toda Euskal Herria. Luego, cuestiones que hoy podamos hablar aquí no son solo para hablar en Irún para Irún, sino que van a alimentar una reflexión estratégica de más alcance y a disposición de todos los habitantes de Euskal Herria. Con lo cual, no os quiero poner un plus de responsabilidad, pero sí decir que, bueno, pues esperamos resultados interesantes, simplemente por esa razón que os digo, porque creo que es un área y unas ciudades que se han movido, ¿no? En ese punto de vista, bueno, traíamos una serie de datos, algunos Sergio ya los ha comentado, simplemente con la intención de contextualizar, porque vuelvo otra vez a daros un poco de coba, porque es cierto, el foro es muy cualificado que habéis venido aquí. Son personas de asociaciones, personas profesionales, personas que estéis en la investigación, colaboradores de Euscoica-Ascunza preocupados por el futuro. Es decir, tenemos un foro bien armado, intelectualmente comprometido y del que esperamos un resultado interesante. Entonces, claro, traeros algunos datos que ya nos ha dado antes Sergio, pues no sé, tampoco os quiero alargar mucho. Hay algunas de las cuestiones que aportamos aquí, que no solo cuántas vamos a hacer, porque me incluyo, ya soy más, plus 55, casi 60, pues vamos a formar parte de ese colectivo, sino también de otras partes de las que nosotros, de la perspectiva de hablar de oportunidad, nos parecen importantes. Y es la vida saludable, como hemos ampliado no solo la edad cronológica de vida, la esperanza de vida en años, sino la calidad de esa esperanza de vida. Creemos que eso es un dato importante y ahí evidentemente no ha sido probablemente una cuestión de azar. Ahí hay muchas cosas que tienen que ver con la mejora de la salud, con hábitos saludables, seguramente con vidas jóvenes llevadas de una manera más saludable, que hacen que la esperanza de vida en buenas condiciones, los años de vida en buenas condiciones, hayan aumentado. No es un elemento puramente estadístico, aunque lo midamos así. Otra cuestión que os traíamos a colación, y creo que ahora además, bueno, pues es una cuestión también que está en la calle, el nivel medio de renta o la capacidad, digamos, económica de las personas de edad. Es verdad que hay mucho por mejorar, pero también tenemos que reconocer que las generaciones que se van a incorporar a la edad, digamos, poslaboral, bueno, pues están llegando con unos niveles de renta algo mejores. Son vidas laborales más largas, en una época ya más, digamos, más seria en cuanto a las cotizaciones laborales. Nosotros, en el País Vasco, en la comunidad autónoma en este caso, no me diría, en Escalería porque desconozco el caso francés, pero, bueno, al tener un sector industrial, digamos, menos opaco y más legal, vamos a decir, ha provocado también carreras profesionales. Y entonces, también, como veis, sí que baja el nivel de renta de 55 a 59, pero veis que ya se está situando en unos 20.000 euros, bastante, pues casi, casi como en la edad media de laboral. Es un dato, pero, bueno, también es un elemento al que podemos pensar que las nuevas generaciones que se van a incorporar a este periodo, bueno, pues puedan tener un nivel de renta, un nivel socioeconómico algo mejor que el que ahora hay que reivindicar. También es cierto que tenemos todo este debate, pero hemos puesto queriendo, sistema público de emisiones insuficiente con el actual modelo, tenemos muchísimos expertos que dicen que no es que sea insostenible, sí, quizás, en el modelo que tenemos, pero hay otros muchos modelos que están en nuestro entorno que son capaces de soportar o de sostener una etapa postlaboral, digamos, digna, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que hoy es así, que vamos a tener menos población activa, estamos en proceso de envejecimiento en la Unión Autónoma y en todo el ámbito, como decíamos, en torno, vamos a decir, geográfico europeo, europeo occidental, y más personas que salen del mercado laboral, ¿no? Pero, como decíamos, con una mejor calidad de vida y con, bueno, también es verdad que esta parte, pues también crece. Y lo que decíamos, pues venimos a un lugar donde ahí hay un proyecto como el de Vida Osoa, que es importante, nos parece importante, va por un camino, ¿no?, que se está trabajando, de plantear que hay un sector de actividad que hay que darle forma, como hace, yo a veces suelo decir, como hace 30 años hablábamos del medioambiente, no existía un sector medioambiental, le fuimos dando forma, la Administración se implicó, hubo políticas públicas que lo fueron promoviendo, pues tendremos que empezar a pensar que este ámbito de todos los servicios que están alrededor, de lo que vamos a llamar personas, bueno, de hecho, hemos, como bien sabéis, ya no se habla tanto más de 65, sino hablamos de más de 55, es decir, una nueva manera de vivir que te da la edad y tienes que plantear de una forma diferente, ¿no? Las dos ciudades principales y la Unión de Arribi formáis parte de la red Euskadi-La Uncoya, de las ciudades amigables con las personas mayores, eso quiere decir también que desde el ámbito público y de los responsables políticos hay una sensibilidad, ¿no? Ha crecido mucho en pocos años, pero bueno, que yo sepa, lleváis ya un tiempo tanto en Darribi, que igual quizás empezó antes, e ir un después con mucha fuerza, ¿no? Nosotros lo que, el planteamiento que os traemos es, no sé por qué no me voy a decir aquí, bueno, el planteamiento que traemos a la sesión tiene que ver con lo que os ponemos a la izquierda, ¿no? Bueno, esta es una declaración de la OMS que, lo que decíamos antes, es una situación sociológica y socioeconómica nueva y, digamos, que tenemos que ir reconociendo cuáles son los elementos, digamos, los… qué es lo que hay dentro de esa situación donde vivimos más personas y más mayores, ¿no? Bueno, pues también lo que es que el nivel de formación, el nivel de activismo, la trayectoria de vida personal que tienen todas estas personas o que tenemos estas personas que llegaremos en los próximos años a la edad de jubilación, pues supone un cambio enorme, ¿no? Como todos podemos imaginar, ahora quién es joven, quién es la edad adulta y cuál es la edad mayor, porque una es sentirse mayor, tener edad cronológica y otra es cómo estás, pues estar fatal con 50 años y estar estupendamente con 75, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que estamos acostumbrados a clichés, a estereotipos y a clasificarnos en elementos estanco, saltan por los aires, saltan por los aires desde el punto de vista de la actividad laboral, cuando se reivindica, depende en qué profesiones, que trabajar hasta que uno considere que pueda estar, otras profesiones no, el nivel de bienestar y salud, el modelo de vida, el nivel socioeconómico, evidentemente. Entonces, todo lo que han sido los clichés, uno es joven hasta que se casa, luego trabaja y luego se jubila y luego se muere. Eso que ha sido nuestra, digamos, que necesitamos como esquemas para ir ordenándonos en nuestra vida, eso ya no existe. O sea, no existe en la medida que la conocíamos antes. Ahora hay muchísimas más maneras o, digamos, tipologías de personas, ¿no? Otro segundo elemento que nos parece revolucionario, en algún sentido la palabra, es el papel que se les da a las personas de edad en la sociedad. O sea, aquello de que se jubilaban para retirarse y no salían, todos lo vemos. ¿Cómo ha cambiado en los últimos? Y no hay que irse muy lejos, ¿veinte años? Hace veinte años una persona mayor con cierto impedimento salía, ¿cómo era la calle? Bueno, ahora tiene tecnología, tiene unas sillas autónomas, tiene otra medicina, tiene otras viviendas, tiene otros soportes, que sería hace veinte años era inimaginable cómo estamos viendo las personas y cómo estamos viendo también el papel que puede jugar el conocimiento, la trayectoria profesional, una vida, digamos, con unas experiencias que no se pueden, consideramos que no se dieran de perder. Entonces, todo ese papel de las personas mayores que tienen mucho que aportar en la sociedad, también nos parece que es un cambio revolucionario. Sin entrar en debates de es voluntario, es remunerado, que eso iríamos después a plantear, ¿no?, hasta qué punto tendría que ser. Y claro, también decimos que es un gran reto para la sociedad porque una cuestión que surge en algunos de los foros que hemos hecho, como hemos estado y seguimos estando en esos discursos demagógicos de es gasto para mayores, no hay dinero, esto es un agujero negro, la sanidad incrementa los gastos, los servicios sociales, no tenemos dinero y los jóvenes no encuentran trabajo, no nos están invirtiendo en la juventud. Es decir, nos están planteando unos debates absolutamente demagógicos de enfrentamiento. Cuando venimos a la comunidad y todo el mundo está hablando de lo intergeneracional, ¿cómo vamos a seguir viviendo en una sociedad avanzada como la nuestra, con todavía luces y sombras, pero en general muy bien asentada y un nivel económico más que aceptable? ¿Qué, digamos, qué capacidad de interrelacionar jóvenes con mayores vamos a tener? ¿Qué contrato social vamos a ser capaces de organizar? Porque tenemos ese discurso que puede estar aparentemente en la superficie pública, en la realidad no es así. Entonces vemos a nuestros jóvenes cómo de verdad funcionan a nuestros mayores, ¿no? Pero estamos también en esos dobles planos, ¿no? Entonces nos parece que claro que es un reto para la sociedad, porque, vuelvo a repetir, estamos en una situación nueva y nos tenemos que reorganizar, resituar. Y es de alguna forma el enfoque que os traemos a la sesión. Nos gusta también la aportación, o nos parece importante no olvidar que no venimos a descubrir el nuevo oro, sino que ya hay un trabajo de verdad y de las administraciones nuestras también. Y todo lo que tiene que ver con la estrategia de vasca envejecimiento activo, creemos que es un valor importante, más allá de un papel y más allá de una declaración de ciudades amigables, porque sí que es verdad, o nos parece al menos, que toca los grandes temas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos adaptamos desde el punto de vista también de ese modo de gobernanza, de esas competencias, de esas políticas? ¿Cómo nos tenemos que entender en ese contexto? Y como decía Sergio, hay personas que recuerdan que este año es el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales que tuvo su aquel, porque se aprobó su memoria económica, y eso ha llevado que a los años siguientes ha habido que trabajar, negociar y acordar el despliegue a través de la cartera. Pero no deja de tener ya diez años. Es un camino recorrido, los aprendizajes llevan su tiempo, y yo creo que nos sitúan en un lugar privilegiado, el aprendizaje que llevamos a los diez años. En cualquier caso, tenemos que ahí hay una parte de trabajo. El área dos que trabajó la estrategia de envejecimiento activo, que nos parece clave, que es la anticipación y la prevención, para envejecer mejor. Y ahí sí que podemos estar intuyendo que tenemos una parte importante de lo que muchas veces se escribe en todos los informes, y es dónde se va a generar empleo, esa innovación, esa tecnología que va a apoyar y que va a ayudar a la prevención, la formación continua. Es decir, hay un montón de elementos que tienen que ver con la adaptación y la prevención. Y un tercer gran ámbito, que es lo que decíamos, ya estamos con una parte importante, la población, ese casi 25-26% de personas mayores que se va a incrementar. Bueno, cómo tenemos que organizarnos para tener unas ciudades también, un modo de vida adaptado. Y cómo hacemos lo que hablábamos de la intercambio, somos capaces de posibilitar, por qué canales vamos a habilitar para permitir la participación ciudadana. Más allá de que tengamos asociaciones a las que les damos subvenciones y a las que les dejamos lugares de debate, sino ya es como de verdad formamos todo un equipo. Y, bueno, pues esto es lo que venimos a proponeros desde Escoicas Junza. Y vuelvo a repetir, con mucha ilusión por venir a Irún, porque la aportación que puede salir de un lugar donde viene gente que ha pasado por algunos de los proyectos que aquí se han presentado, pues creo que eleváis en cierto modo el nivel de debate que vamos a poder recoger e incorporar al Congreso de este año. Entonces, sí que os proponemos, ahora os explicarán mejor la dinámica, pero sí el enfoque es desde la visión de oportunidad, desde la visión de que hemos hecho un recorrido y un camino muy interesante que nos sitúa, yo creo, en un lugar bastante privilegiado, para que desde luego habrá que tomar decisiones, porque también hay que hacer cosas y hay que tomar decisiones y no siempre son fáciles. Y desde esa perspectiva, bueno, pues es sobre la que venimos a escucharos y a trabajar con vosotras y con vosotros esta mañana. Cualquier comentario que queráis hacer o lo que os ha parecido, el enfoque, pues estamos a tiempo. Os voy a explicar un poquito cuál es la dinámica de la sesión de hoy. No sé la hora que es, pero en sí a más raquetar la orden. Estaba prevista empezar a las 10, por un retraso que ya se ha comentado. Bueno, empezaremos más tarde, 10 y media o así. Entonces, hasta la una y media o hasta la una y cuarto estaremos un poquito discutiendo en grupos. Nos separaremos en dos grupos. Entonces, la dinámica primero va a consistir en la primera hora y media en el grupo, debatir un poco, identificar esos retos y esas oportunidades, a partir de esos retos y esas oportunidades, una pequeña reflexión. Luego haremos un receso de unos 20 minutos, en el que coincidiremos los dos grupos y eso también igual nos ayudará a cambiar un poco la idea o a ver que en el otro grupo están hablando lo mismo. Y posteriormente ya iremos a identificar concretamente dentro de cada grupo qué es lo que hemos debatido. Y luego será la última, los últimos 20 minutos, un cuarto de hora será expositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!